Celebrando estrella tan importante, el Día de los Niños. La Administración Municipal Támesis nos pertenece en el marco del mes del Día del Niño. Ha buscado integrar todos los actores de la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio de Támesis. Venimos realizando una actividad por zona urbana en el municipio de Támesis. Estamos en una articulación para que los niños y las niñas reciban este día un detalle y podamos compartir, llegar hasta cada puerta, hasta cada hogar, a tener una sonrisa con cada niño y cada niña. Se han motivado, ha sido significativo para ellos. Estamos entregando árboles para que sigamos cultivando esa cultura, dentro de los habitantes del municipio de Támesis. Y lo más importante de todo, estamos trabajando con nuestra infancia y adolescencia. Estamos procurando que todos los niños tengan un excelente día, ya que son el futuro de nuestro país. Recordando justamente el cuidado que deben de tener en esta época de pandemia, el protocolo de bioseguridad, también entregando algunos tapabocas a quienes no lo portaban. Es una campaña en la que buscamos transmitir ese mensaje de tranquilidad, de que todo va a salir bien. Y recuerden, tu vida está en tus manos.